¿Cómo es su derecho al voto? Nos comentan un poco lo que implica esta elección presidencial que se celebra el día de hoy, la importancia de participar en este proceso electoral. Bueno, en principio, darle los buenos días a toda Venezuela, desde aquí, desde el furrial Estado Monagas. Creo que este es uno de los puntos de inflexión de la democracia participativa protagónica de Venezuela. Hoy los venezolanos apuestan al progreso, a la independencia, a la soberanía, y se está haciendo el derecho al voto en todo el territorio nacional sin ningún problema. Aquellos que desde días antes de las elecciones estaban hablando de violencia, se van a quedar con las ganas. Este pueblo ha demostrado un altísimo nivel de civismo, pero además no solo un altísimo nivel de civismo, sino de querer sus instituciones, de proteger sus instituciones. Y alrededor de eso va a estar la respuesta de los venezolanos y las venezolanas. No tenemos ninguna duda. Para la gente es muchísimo mejor vivir en paz, en tranquilidad, que viene un constante acoso, una constante preocupación. Y eso tiene mucho que ver con la situación a la cual han sometido a Venezuela en los últimos tiempos. Venezuela sale hoy a votar en paz, en paz. Y esa paz estamos nosotros obligados a garantizarla a lo largo y ancho de toda Venezuela y a lo largo del día, el antes, el durante y el después de las elecciones. Los organismos de seguridad del Estado haciendo su trabajo, el Plan Republic haciendo su trabajo, el Consejo Nacional Electoral haciendo su trabajo, los venezolanos y las venezolanas ejerciendo su derecho al voto. Una democracia, que es la democracia que quisieran tener algunos países del mundo que constantemente critican a nuestro país. La cantidad que ha dado el gobierno nacional en la participación a estas elecciones siendo esta, la elección número 31 en 25 años. Bueno, para los que precisamente hablan de democracia participativa y protagónica, apegada al más estricto sentido del poder popular, que hoy en Venezuela se está realizando estas elecciones, la número 31 en 25 años. Habla mucho del talante democrático de la revolución bolivariana, habla mucho del espíritu que está contemplado aquí en esta constitución. La garantía del voto está mucho más que asegurada, porque cada persona es un voto. Esa historia vieja de una persona que podía votar 10 veces, eso pasó de moda. Pasó de moda y se quedó en la Cuarta República. Ahora, cada persona es un voto. Tiene que, para activar la máquina, pasa, pone su cacta huella e inmediatamente se activa el voto. Es lo sano, es lo sano. Hay algunos que no les gusta ese método, hay algunos que prefieren el voto manual para, con el voto manual, hacer las trampas las cuales estaban acostumbrados. Ya Venezuela pasó esa etapa, ya Venezuela superó esa etapa y hoy nuestro pueblo sabe qué va a votar y su voto está seguro. El llamado a la población venezolana es a participar en estas elecciones presidenciales. Que no se quede nadie en su casa. Es un hecho histórico, pues, histórico para Venezuela y para el mundo. Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. Y lo que ocurra aquí en Venezuela marcará para muchos el ritmo de lo que ocurre en América Latina. Por eso nosotros estamos obligados a preservar la democracia, a preservar este espíritu, que la gente salga a votar, que no se quede nadie en su casa. Que la gente se exprese, se exprese en los centros de votación, en orden, en civismo. Fíjate que en algunos sitios, los de siempre, pues, trataron de generar disturbios y la misma población, el mismo pueblo, les dio una lección y los hizo entrar en cintura. O sea, eso significa mucho, habla mucho de la madurez de nuestro pueblo, de la madurez política, de la madurez electoral, de la conciencia del momento que nosotros estamos viviendo. Diputado, ¿cómo ven la participación de los velladores internacionales a propósito del desarrollo del proceso de la democracia? Muy bien, en verdad, los que están invitados, ¿no? Porque eso es como una fiesta. Tú haces tu fiesta, Venezuela hace su fiesta democrática, invita. ¿Quién invita? El Consejo Nacional Electoral, el órgano encargado de esto. O sea, yo puedo creer que vayan muchas personas, pero si no soy yo el que invito, no califica para entrar. ¿Cuál era el procedimiento? El procedimiento era que tú previamente, organización electoral, enviabas una lista al CNE y el CNE certificaba la invitación. Eso era lo que debió haberse hecho. Pero como hay gente que no reconoce las instituciones, hay gente que cree que estas elecciones las hacen otros organismos, que no es el CNE, que no es el CNE, creen que pueden poner condiciones. No, las condiciones están muy claras. A Venezuela, quien venga, debe respetar el ordenamiento contemplado en esta constitución, el ordenamiento legal. Debe respetar que Venezuela es un país libre, soberano e independiente. Y que no estén invitados, simplemente no participan de la observación, no participan del acompañamiento, no participan de estar acá en Venezuela. De ver uno de los procesos electorales más hermosos del mundo. Ahora, tú sabes que todo eso tiene características de un show mediático, ¿no? Para enviar un mensaje al mundo. Es el show que han tratado de imponer en los últimos días, que afortunadamente Venezuela ha ido rompiendo ese cerco. Los venezolanos y las venezolanas han ido rompiendo ese cerco y lo han ido rompiendo con acciones. Con acciones. Cada vez que salga alguien, mira, cualquier persona responde, tú no estás invitado, ¿cómo vas a venir? Eso es lógico. Miren que yo vaya, ya se me ocurre ir a unas elecciones en Argentina. No me van a dejar entrar si no estoy invitado. Tiene uno que estar invitado para asustir a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Es la derecha actuando, la derecha internacional actuando. Ellos tienen su procedimiento. Aquí se han estrellado. Se van a seguir estrellando. Y esta gente que vino sin invitación, bueno, el gobierno nacional, dándole todas las garantías, dándole toda la seguridad, los ha invitado a retirarse del país. A nadie han maltratado, a nadie han violado sus derechos humanos. Simplemente se le dice que usted está aquí y no califica para participar en esta actividad. Y se le invita a retirarse. ¿Cómo ha visto la participación a nivel nacional de la ciudadanía? Mire, yo tengo recorde desde, por mi condición, pues, de primer viso del partido de todos los estados. El pueblo está en la calle. En la calle, sobre todo en los sectores populares. Sabes que yo tengo la responsabilidad del estado de Zulia. Y de allá del estado de Zulia me han enviado extraordinarios reportes. El primer estado de Venezuela en población electoral. Más del 12% del padrón electoral. Y eso es un indicativo de cómo va la balanza. De cómo va la balanza. Creo que este va a ser uno de los electorales donde va a haber una participación, una buena participación. Pero además se va a respetar la voluntad que diga el pueblo de Venezuela. Lo que diga el pueblo... ¿La participación internacional? ¿La participación electoral internacional? Bueno, tú sabes que el CNE abrió sus... Tiene sus mecanismos. Y hay un número de venezolanos que están votando. Ya entiendo que cerraron en Australia. Estaban cerrando en China. Hay algunas mesas. Y en el mundo entero donde hay consulados nuestros. Se abre el centro de votación y la gente va a ir. Donde desafortunadamente países que rompieron relaciones con nosotros. O han impedido relaciones contra nosotros. O no han aplicado sanciones. No tenemos relaciones y ahí no hay consulados y no hay centros electorales. No es culpa nuestra. Es culpa de quienes contra Venezuela han desplegado una guerra sin igual. Incomparable con cualquier otro país de tamaño que tiene Venezuela. Los ataques contra nuestro país. Nosotros simplemente no tenemos relaciones y ahí no se puede votar. Diputado, ¿acetarían los resultados de ganar la oposición venezolana? ¿Cómo dices? ¿Aceptarían los resultados y ganarían la oposición venezolana? Así es el juego democrático. Siempre el juego democrático es así. El que gana se reconoce. Ahora, es bueno preguntarle eso a los doctores opositores. Que todavía a estas alturas no han dicho que van a reconocer a algunos otros opositores. Nosotros los invitamos a que se pongan en el traje de democracia. Se pongan en el traje de entender que a Venezuela no le pertenece a un grupito, a los apellidos. No, no. En elecciones como un juego de béisbol, porque se gana o se pierde. No es fútbol que se empata. En béisbol se gana, en las elecciones se gana o se pierde. Y quienes van a una elección deben aceptar las reglas que impone el árbitro. Entre las reglas que impone el árbitro está la emisión de los resultados. El Partido Socialista Unido de Venezuela en todas estas elecciones ha sido asumido. Hay quienes, a pesar de participar, de decir hasta hace poco que no iban a unas elecciones porque no querían ese CNE, hoy están allí y dicen, hasta ahora no han manifestado la opinión de reconocer los resultados. Esa no es una pregunta que a nosotros nos afecta porque siempre hay que preguntarle a otros si reconocerían o no reconocerían los resultados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Palabras del primer presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien en su intervención aseguraba la participación de la población venezolana de distintos centros de votación quienes han acudido desde muchas horas a ejercer su derecho al sufragio en estas elecciones presidenciales. Así es, gracias.